Queridos hermanos, nuevamente a través de este medio podemos nosotros siempre poderles anunciar a ustedes aquello mismo que Jesucristo mostró a los discípulos, a los apóstoles. De alguna manera aquel día, aquel día de la ascensión del Señor, hoy lo celebramos. Luego de haber transcurrido ya seis semanas de aquella buena noticia de que Cristo ha resucitado, el Señor nuevamente se aparece y comparte con los apóstoles, comparte con ellos para poderles dar, por decirlo así, las últimas indicaciones. Ese Cristo que se va para quedarse con nosotros, ese Cristo que asciende a los cielos para permanecer siempre con la iglesia a través de sus apóstoles, a través de los dones del Espíritu Santo, fiesta que de hoy en ocho en Pentecostés celebraremos. El día de hoy, día de la ascensión del Señor en este domingo, descubrimos cómo a través del Evangelio de Lucas y del libro de los sesiones de los apóstoles, escrito también por Lucas, en algún momento nos va mostrando cómo él fue entendiendo, comprendiendo la luz de aquella tradición oral, de aquel mensaje de lo que vieron los mismos apóstoles, cómo ellos fueron verdaderamente recordando ese momento en el cual nosotros celebramos cómo Dios ascendía nuevamente a los cielos y nos hace recordar precisamente la fiesta de la encarnación, cómo Dios quiso encarnarse, cómo quiso Dios bajarse, hacerse humilde, tomar nuestra carne, nuestra condición humana para poder estar con nosotros y a lo largo de toda esta naturaleza humana que él asume, de alguna manera nos acompaña. Y ahora, en la fiesta de la ascensión, vemos cómo nosotros también estamos llamados en esta naturaleza humana a ascender junto a él a esa vida de gloria de los cielos. Descubrimos entonces cómo el evangelista Lucas, ese discípulo también de Cristo, va luego de su llamado, comprendiendo ese mensaje desde Jerusalén. No por ser un lugar físico, sino cómo que desde esa ciudad santa puede de alguna manera prolongarse la evangelización, el anuncio del reino de los cielos. Y nos damos cuenta cómo, en la primera lectura, luego de aquella comida que ellos tienen, Jesucristo, que se aparece, les da las últimas recomendaciones y les dice que se preparen para recibir esos dones del Espíritu Santo. Y dentro de ocho días nos daremos cuenta de aquello, cómo la iglesia todavía muchas veces con temor, muchas veces con miedo, muchas veces con aquello que no son sus propias fuerzas, necesita algo más al Espíritu Santo para poder ir al mundo a anunciar el evangelio. Aquel día, según el relato de los hechos de los apóstoles, luego de haber recibido la bendición, aquellos discípulos, aquellos apóstoles de Cristo, se quedan viendo al cielo. ¿Cuántas veces nosotros también nos quedamos viendo al cielo esperando? Cuando se aparece, nos dice el relato de los hechos de los apóstoles, se aparecen aquellos hombres vestidos de blanco, le dicen, Galileos, ¿qué hacen aquí? Vayan. Ahora son ustedes los que tienen que ir verdaderamente a anunciar todo lo que han aprendido, todo lo que Jesucristo les ha enseñado, su misericordia, su amor, esa compasión por el hermano. Somos nosotros ahora, esos Galileos, esos hombres y mujeres, ese pueblo de Dios que realmente al ver al cielo no tiene que quedarse ahí, sino tiene que ir a poder también proclamar el amor de Dios, ese amor que se encarnó en esta naturaleza humana y que nos llama también a nosotros a poder dar ese amor al prójimo, a ese hermano nuestro que tanto lo necesita, sobre todo evangelizándolo con palabras y con obras. Nuestra iglesia desde aquel momento tiene ese encargo de preocuparse por ese anuncio, por ese amor que puede anunciar a los demás, que cada uno de nosotros en este domingo de la ascensión veamos al cielo, pero no que nos quedemos ahí, sino que vayamos al mundo para con la fuerza del Espíritu Santo pedírsela a Dios, que nos la envíe, para que tengamos nosotros el coraje de poder anunciar a Cristo vivo y que nosotros un día a través de esta naturaleza humana podamos alcanzar aquello que Él ya nos ha mostrado, alcanzar ese reino eterno, ese estar a la derecha de Dios Padre. Hoy celebramos cómo Jesús asciende y está a la derecha de Dios. Cada domingo al rezar, al recitar, al recordar el credo, al manifestar nuestra fe, nosotros recordamos que Jesús tuvo nuestra naturaleza y que ascendió a los cielos y está a la derecha de Dios Padre. Que nosotros con esa fe que proclamamos también la mostremos a través de nuestras obras y que nosotros tengamos esa fuerza de ser esos discípulos amados de Cristo, que realmente tengamos todo aquello que Él nos da. Esta semana séptima de Pascua, que de alguna manera nosotros también le pidamos a Dios, ahora que estás allá en tu gloria, esa Santísima Trinidad, envíanos los dones del Espíritu Santo para que no tengamos miedo, para que no nos detengamos, sino que vayamos verdaderamente a anunciar ese evangelio de amor, ese evangelio de misericordia, ese evangelio con palabras y con nuestras obras. Hasta pronto.